Tachira, potencia informativa. Tenemos la oportunidad de informar que van a participar 9.404 personas, 297 vehículos, 552 motocicletas, 67 ambulancias con soporte médico y 7 lluvas. Vamos a estar desplegados en la troncal 1, troncal 5, troncal 6, en todas las carreteras ramales, subramales y municipales. Estamos trabajando en forma coordinada con el gobierno nacional, los gobiernos municipales y la participación de más de 15 organismos públicos nacionales y regionales. Repito, más de 9.404 personas.